¿Verdad que el 2020 nos sorprendió a todos? Lo bueno de la cuarentena es que el medio ambiente se está mejorando aunque sea un poco y que los animales están regresando a su hábitat natural. Anteriormente te compartí la excelente noticia del avistamiento de una pareja de leopardos de las nieves en Rusia y en esta ocasión también te compartiré una maravillosa y casi increíble noticia. El pasado 27 de marzo apareció una civeta de malabar, el cual es un pequeño mamífero que vive en las regiones tropicales del suroeste de la India. Los especialistas creían que esta especie estaba extinta desde hace más de 30 años. La civeta caminaba tranquilamente en calles de la ciudad Mepayur, en Kerala, India, y fue grabada por un transeúnte que se encontraba en la zona. Farber Caswan, miembro del Servicio Indio Forestal, comentó que probablemente esta civeta estaba enferma ya que caminaba de forma inusual y salió de día, siendo que dicha especie tiene hábitos nocturnos. Sin embargo, su aparición llena de esperanza de que haya más mamíferos sanos en los bosques tropicales que rodean la zona. El nombre completo de este mamífero es civeta de malabar de manchas grandes. Es una de las 33 especies que conforman esta familia y una de las 14 que están en peligro de extinción. Cabe destacar que la población de las civetas nunca fue muy numeroso y el primero en divulgar su forma de vida fue el zoológico Edward Blit en 1862. Gracias a sus estudios se supo que este animal es endémico de la zona baja de los Gats Occidentales, que es una cadena montañosa de 1.600 kilómetros de largo que recorre la costa oeste de la India y que figura ante la UNESCO como patrimonio natural. Es necesario recordar que el último registro que se tenía hasta ahora de una civeta era de 1987. Su desaparición se debe a la caza furtiva que se ha realizado para obtener el preciado almizcle, que es una sustancia olorosa que se utiliza en la industria de los cosméticos y la perfumería. Si el vídeo te gustó dale me gusta, comenta y comparte. Si aún no te has suscrito a mi canal hazlo, ya que diariamente subo materiales de distintas temáticas. Me despido, soy Jazmín García, hasta la próxima.